El colectivo Pulmari nace de una intención que tiene dos características. Una es que alguien a mí me acercó al conocimiento. Hubo alguien que dedicó tiempo, que en lugar de estar con su familia en la fiesta, o en el trabajo, o resolviendo algunas otras situaciones de su vida, tuvo el tiempo, la energía y la claridad para recibir el conocimiento y además transmitirlo. Hubo alguien que estuvo disponible para mí. Y yo he querido hacer eso, ¿no? Yo he querido devolver, ampliar, diversificar, desarrollar lo que a mí alguien me dio. Y por el otro lado, yo creo que, sinceramente, que nuestro camino no es individual. Que nuestro camino como seres humanos es un camino compartido. Creo que lo mejor de nosotras sale, es posible, cuando somos capaces de colaborar. Nos han convencido de que los seres humanos somos seres que rivalizamos, que competimos. Y que eso es lo mejor. Yo creo que al revés. Yo creo que lo que nos ha llevado a la circunstancia que como una humanidad estamos viviendo es esa creencia de que solo el más fuerte sobrevive. Los estudios antropológicos, y yo creo que la observación simple, nos permite descubrir que no es el más fuerte el que sobrevive. Es quien sabe colaborar. Saber colaborar en el respeto, en la identificación, en la valoración de la diversidad que somos, creando espacios de confianza donde cada quien es lo que realmente es, que lo pueda expresar y eso ofrecerlo como una contribución a la comunidad. Entonces, el colectivo Pulmari nace también de ahí, de un deseo verdaderamente sincero de encontrar nuevas formas de colaboración. Es algo que en los libros de Carlos Castaneda se menciona como la serpiente emplumada, donde trascendemos la ilusión de la individualidad para comenzar a descubrirnos como seres conscientes que son capaces de crear algo más que la simplicidad y la limitación del yo. Gracias.